A mí me ha tocado, a través del tiempo, en esta disciplina que amamos todos, aparecer en momentos de crisis. Y se me ha premiado a mí con aceptarme como parte de lo que aportan para resolver esa crisis. Yo no tuve en ninguno de los casos vacilación para aceptar la responsabilidad, pero poniendo mis condiciones. No aceptarla por figurar. Entonces, en este caso, se presentó un grupo de dirigentes del Torneo Superior, me recuerdo, eso fue en diciembre, y para entregarme la dirección del evento organizado, pero ¿qué ocurre? que la asociación no tenía su organismo representativo activo tampoco. Había una serie de problemas. Yo le planteé a ellos que no podía aceptar representarlo y emplearme en una organización de un torneo, si no había institucionalidad, cosa muy importante para mí. De ahí, seguimos hablando y dio lugar a que saliera recibiendo un comité, el amigo José Monegro, joven con el cual he tenido una grata experiencia de trabajo para tratar, tratar, porque falta mucho por hacer, de levantar este evento. Y a partir de ahí, las condiciones que puse fueron las de poder yo señalar el comité, el grupo que me iba a acompañar, que no era nada más y nada menos que un grupo con el cual he estado trabajando en todas esas facetas con resultados favorables. Y yo espero que ahora también se va a producir ese efecto. Pero necesitamos ayuda. ¿Cuál ayuda? Los clubes tienen que jugar un rol muy importante. El problema del vaqueror en el distrito no es de que gane un club u otro. El problema es de que gane el balonceto del distrito y, por ende, el balonceto nacional. Gracias.